Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo mi compra en CVS para la semana del 10 de diciembre al 16 de diciembre. Hay algunas muy buenas ofertas y hoy estuve muy contenta porque todos mis cupones pasaron perfectamente bien, no tuve ningún problema. Y muchos de ustedes siempre me preguntan cuántas transacciones hago en mis compras. Siempre trato de hacer por lo menos dos transacciones, ya que regularmente cuando hago una transacción grande, siempre tengo problemas con los cupones, creo que los cajeros se confunden, así que siempre trato de separar mi compra en dos transacciones. Y bueno, vamos a recibir todos los cupones en la caja roja, vamos a recibir uno de $5 en la compra de cosméticos de Revlon. Si no tienen ningún cupón para combinar esta semana, aguárdalo para la siguiente semana ya que la oferta es mejor, pero yo tenía un cupón, otro cupón de Revlon, así que por eso es que hice la oferta esta semana. Y aparte vamos a recibir un cupón de $1 en la compra en dos Hershey's Cookie Layer Crunch. Aguárdenlo para la siguiente semana porque la siguiente semana nos van a salir las dos bolsas completamente gratis. Y bueno, sin hablar más, vamos a empezar con las ofertas. Vamos a empezar con Revlon. Los cosméticos de Revlon están en la promoción de Gasta 12, recibe 4 extra bucks, límite de 6 por tarjeta, así que es un límite alto. La mejor oferta sería agarrar un producto de $11.99 o $12. Este producto es el corrector Revlon Photo Ready, a ver si se puede ver ahí. Este está a $11.99 en mi tienda. Como les dije, todos vamos a recibir un cupón en la caja roja de $5 en la compra en cosméticos de Revlon. Yo también tenía un cupón de la caja roja que me salió la semana pasada de $3 en la compra de cosméticos de Revlon. Los dos cupones pasaron perfectamente bien, no tuve ningún problema. Así que después de los dos cupones, pagué $3.99. Me regresaron 4 extra bucks, haciendo el corrector completamente gratis. Maravilloso. Y aparte cuenta para el club de belleza, así que aún sale mejor la oferta. Ya que estamos aquí, los Baby Lips de Maybelline están en especial a $3.99. Compra uno, recibe 3 extra bucks, límite de uno. Así que muy fácil, $3.99. No hay cupones para este producto al momento. Pagamos $3.99. Nos regresan 3 extra bucks, haciendo el precio final, $0.99. Así que no está mal para este producto y yo agarré en el sabor Cherry Me. Así se ve, hay muchas opciones para agarrar. Siguiente oferta es en los cosméticos de CoverGirl. Están en la promoción de Gasta 15, recibe 8 extra bucks, límite de uno. Para esta oferta, yo agarré estas fundaciones. Es CoverGirl Cleaned Matte. Estos están a $8.29 en mi tienda y también tienen unos de botellas rojas y verdes. Así que $8.29 cada uno. Por los dos, son $16.58. Hay cupones del fabricante de $2 en la compra en un producto de CoverGirl de la cara que salieron en el Replon 12 días esta semana. Y ustedes siempre me preguntan cómo se ven los cupones. Así que aquí tengo al lado mis cupones. Ese cupón se ve así. Y también tome fotos en la tienda para dejarles al final de este video. Así que usé dos de sus cupones. También tenía un cupón de la cajita roja de $3 en cosméticos de CoverGirl. Después de los dos cupones, pagué $9.58. Me regresaron 8 extra bucks por gastar $15. Y aparte, en Ibarra hay un reembolso de $1.50 por un producto de la cara de CoverGirl. Y se puede hacer ese reembolso más de una vez. Así que puede hacerlo dos veces. Así que después del reembolso, salen los dos completamente gratis. Más una ganancia de $1.42. Maravillosa oferta aquí. Y aún sin tener ese cupón de la cajita roja, salen a menos de $1 cada uno. Así que aún así les sugiero hacer la oferta si es que tienen los cupones. Y la siguiente oferta es una oferta que todo el mundo ha estado hablando. Es en los Physicians Formula. No tengo papel para esta oferta porque no estaba segura de los precios en mi tienda. La mejor oferta es, bueno, la oferta es, gasta $15 en Physicians Formula. Recibe 10 extra bucks, límite de uno por tarjeta. La mejor oferta es agarra los desmaquillantes que están a $5.49. Pero mi tienda ya no tenía nada de esos, ni de los delineadores que son de gel. Esos también están súper baratos, pero mi tienda no tenía. Si quieren saber más detalles sobre esa oferta, yo ya hice un video con las mejores ofertas sensibles. Les voy a dejar aquí ese video. Estos eran los siguientes productos más baratos. Son los Eye Definer Felt Tip Eye Marker. Son marcadores, dicen. Como dirían, delineadores. Estos están a $8.29 en mi tienda. Por los dos, $16.58. Tenemos cupones del fabricante de $4 en la compra en uno. En un producto de Physicians Formula. Y tiene que costar por lo menos $5. El cupón se ve así. Así que después de los dos cupones, mi total a pagar fueron $8.58. Nos regresan 10 extra bucks por gastar $15. Haciendo los dos completamente gratis, más una ganancia de $1.42. Buenísima oferta. Y como les digo, traten de buscar los productos más baratos, los más guillantes. Es la mejor oferta ya que sale con una ganancia grandísima. Pero aún así, estos salieron completamente gratis. Así que no está nada más la oferta. Siguiente oferta es en el Body Wash de Nivea. Está en la promoción de compra. Dos recibe cinco extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo agarré los Cream Moistures. Creo que es el original. Estos están a $6.49 en mi tienda. Por dos, son $12.98. Tenemos un cupón del fabricante en el SmartSource 1210, el SmartSource de hoy, de $4 en la compra en dos. Y el cupón se ve así, ya que aquí tengo los cupones. El cupón se ve así. $4 en dos productos del cuerpo de Nivea. Y también tenía un cupón de la cajita roja de $2 en la compra en seis de Body Wash de enjuague del cuerpo. Así que después de los dos cupones, me tocó pagar $6.98. Nos regresan cinco extra bucks, haciendo los dos $1.98 o $0.99 por cada uno. Lo cual para mí no está nada mal para un Body Wash de Nivea. Siguiente oferta es en el Lady Speed Stick o también el de hombres. Están en especial a dos por $5. Compra dos, recibe un extra buck, límite de uno. Así que $5 por los dos. Todos vamos a recibir un cupón en la aplicación, un cupón app only de $2 en la compra en dos. Este cupón tienen que enviar a través de la aplicación de CV. Tienen que enviar a su tarjeta. No va a imprimir en la caja roja. No va a imprimir en su recibo. Así que asegúrense de mandar a su tarjeta. Y aparte, tienen un cupón de la caja roja de $1 en la compra de $5 de desodorante. Así que después de los dos cupones, pagué $2. Me regresaron un extra buck por comprar dos. Haciendo los dos $1 o $0.50 por cada uno. Así que buenísimo precio para desodorante. Y me encanta cuando ustedes me dejan saber sobre los productos. Yo nunca he probado el Lady Speed Stick. Así que si ustedes han probado, déjenme saber en los comentarios si es que les gusta o cuál es el mejor, ¿cuál es el mejor scent? Yo agarré los que son Shower Fresh porque yo no estaba segura de cuál agarrar. Así que déjenme saber en los comentarios cuál es su sabor favorito. Siguiente, ya que estamos aquí, es el producto gratis. Es en los dulces Trolley que están en especial a $2. Compra uno, recibe dos extra bucks, límite de uno. Así que su presión especial es $2. Para este producto no hay cupones. Pagamos $2, nos regresan dos extra bucks. Haciéndolo completamente gratis. Y esa es una de las mejores ofertas cuando no necesitamos cupones para obtener un producto gratis. Y yo agarré estos Sour Break Crawlers. En mi tienda ya no tenían nada de Trolley. Solo tenían dos de estos. Y después de que agarré uno, pues ya nada más quedaba uno. Y no fui tan tarde, pero no fui tan temprano, pero aún así fue temprano. Así que no sé por qué mi tienda solo tenía dos bolsitas. Y de ahí tenemos la oferta del Scott Two Free papel higiénico. El Scott Two Free de nueve rollos está en especial a $4.99. Para esta oferta es mejor agarrar dos. Así que por los dos son $9.98. Tenía un cupón de CVS que imprimí en CVS.com Coupons. De $3 en la compra en dos productos de Scott, Kleenex, Viva o Cardinal. Este cupón ya no está disponible para imprimir. Pero si es que aún tienen este cupón, no vence hasta el 17 de diciembre. Y para cupones del fabricante hay cupones para imprimir en ScottBrand.com de $1 en la compra de un Scott Two Free. Así que use dos de sus cupones. Después de los cupones sale a $4.98 por los dos o solamente $2.49 por cada uno local. En mi opinión es un buen buen precio para papel higiénico. Para mí si cuesta $2.99 o menos es un buen precio. Mis papás ya van a necesitar en su casa. Así que por eso es que aproveché la oferta. Siguiente oferta es en los cepillos de dientes colgate. Son los paquetes de más de dos. Están en la promoción de compra. Uno recibe tres extra bucks, límite de dos por tarjeta. Así que estos paquetes de tres extra clean están en mi tienda a precio regular de $3.99. Y recuerden que el límite es de dos por tarjeta. Y por último tenemos esta mascarilla, Garnier Skin Active. Está en mi tienda a precio regular de $3.19. Yo recibí un cupón en la cajita roja de $3.00 en la compra de cualquier producto de Garnier Skin Active. Así que después de ese cupón queda a solamente $0.19. Así que buenísimo cupón de la cajita roja. Ya es la segunda vez que recibo. Pero aún así no he intentado estas mascarillas. Así que estoy muy emocionada. $0.19 no está nada mal. Y bueno, aquí está mi compra que hice hoy. No tantos productos. Sé que hay una fuerte buenísima de gasta. Veinte recibe siete extra bucks, límite de uno. Incluye detergente All. Y ese producto sale a buenísimo precio. Pero les soy bien sincera. Yo ya no tengo espacio para detergente. Entonces por eso es que no hice la oferta. Y sé que incluye productos del cabello como Got to Be, Gliz, Shrushka Puff. Pero yo mis inserts de la semana pasada no trajeron esos cupones. Así que también por eso no aproveché la oferta. Pero si ustedes necesitan detergente o esos productos. Aprovechen porque salen a buenísimos precios. Y por último les quiero compartir ya que a veces ustedes. Reciben los mismos cupones que yo recibo en la caja roja. No sé si este cupón todos lo van a recibir. Pero es de cuatro dólares en cosméticos de All. Si recibieron este cupón de la cajita roja. Aguárdenlo para la siguiente semana. Porque la siguiente semana también vamos a recibir otro cupón misterioso en la caja roja. No dice de cuánto en el circular. Pero me imagino que será por lo menos de tres dólares. Tal vez cuatro. Y aparte hay una oferta con extra bucks. Así que tal vez nos pueda salir gratis o con ganancia. Así que si recibieron este cupón aguarden para la siguiente semana. Y bueno eso es todo lo que tengo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Cualquier pregunta que tengan pueden dejar en los comentarios. Y los veo en la próxima. Que tengan un domingo maravilloso. Y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!